El día de hoy la magistrada de este juzgado decidió concluir el conocimiento de la revisión de la medida. Las partes tanto de la defensa como la parte querellante y el Ministerio Público plantearon sus argumentos. El Ministerio Público manifestó que los presupuestos no eran suficientes, así mismo la parte querellante y la magistrada concluyó ratificando por tres meses la prisión preventiva en contra de los imputados. A ellos le cantaron tres meses más y yo espero que la justicia siga así mismo como va y los jueces. Ellos pensaron que iban a salir y ellos no mataron un pollo. Entonces el único que tiene derecho a evitar la vida a un ser humano es Dios. No somos nosotros ni nadie, nosotros no somos nadie para hacer un daño así.